plebada aquí ando con los soñadores ya quieren saber de qué va a tratar el blog si se va a tratar que le voy a complacer todo el día le voy a decir que sí esta parte de mi vida esta pequeña parte se llama felicidad ya vamos a empezar de una ya que no pare como anda a tirarte al mío porque el 100 cualquiera soy hermano final épico y el cabrón pero vamos a ver plebada que andamos en el centro como ya les dije que quiere que hagamos primero ya desayunaron vamos por taco de birria entonces pero de cual usted dijo en la vía en la vía vamos para la vamos a ver si está abierto entonces a ver aquí están los plebones a un lado de las letras de guamuchiles nomás comiendo birria valentón como están los taquitos está bueno compa willy son quieres un taco compa willy anda al vergarse el viejo que está muy pensativo que piensa willy en la keren va yo sé que piensa en la keren hijo ya nos exhibiste a ver pues tengo acá y díselo si piensa en la keren aquí está la gavilla comiendo plebada que es único de que más dejeje de amor a los tacos hierro pues aquí nos vamos a chico unos taquitos y vamos a ver que que otra cosa quieren los soñadores a todos les tenemos que decir que siento que está malo que no te gustó también bueno no le gustó el viejo entonces ahorita vamos a comprarte otra cosa lo que tú pidas pues ya desayunamos y andamos al 100 andamos con pila y todo el show que ahora que se le antoja hacer pues yo le voy a dar ustedes manden yo con este día yo le voy a dar que para donde le damos porque tiene que ponerse de acuerdo entre todos cada quien quiere una gorra entonces vamos a ir a comprar gorras aquí vamos a ir a comprar gorras no sé pero porque va a haber cosas más pero no sé que van a elegir ellos y por aquí vamos a ir por gorras ahorita por lo pronto por favor ya desayunamos vamos por gorras y sigue todavía todo el show abro pues en el plebada que vamos llegando a un puesto de gorras aquí estamos vamos a ver qué gorra elige comprar usted también quiere gorrita más todos van a elegir gorrita vamos a ver qué show a ver yo no sé tampoco como que no saben no saben de qué gorra que agarrar agarran una gorrita perra el valente le encanta la gorra pero ahorita trae un cortecito muy cholo el viejo de tacuache de tacuache a ver plebada aquí venimos que vamos a comprar grico a ver dile a la raza que vamos a comprar para que te quieren engorrar los viejos tienen huele hecho el que está y todo se van a apuntar el chamo también trae huele h pero otro no es nuevo ahorita el viejo vamos a chamo hierro vamos a llevar una chava que está otra vez como una vez aquí todo el tiempo compramos en kiki arias todo el tiempo para que jale la plebada vamos pues ahí quieren huele h va que todos los plebones como la viejo como willy que hacen tu número esto no era parte del trato hoy cabrones si no hacen caso cuáles que dicen sinaloa va tan flacoso uno de sinaloa todos de sinaloa todos de sinaloa pues pierre valentón ánimo que se estuve ya verito willy empezamos con valentón o con el curico a ver curicón unos guarachones placosos mira como tengo estos lácteos son del sinaloa a ver si te quedan mijo si también flacoso le quedan al viejo mira se aguanta cuánto tiene cuánto tiempo tiene con estos guarachos valente no sé un chingo un chingo va si dura más chino los guarachones de baquetas a ver el curico flaco son guarachitos con la neta yo también yo también eso de que número son un dos paquete chiquillo yo también siéntate ahí en el banquito y miéntalo tambien el valentón también del 2 güey sí del 2 me puede pasar otro del 2 viejo si si déjame darle primero a este marco que está acá al compañero con pachemón lo voy a medir el viejo a ver como le queda pero una zapatillita perrona a ver estos tan negros pero son del mismo material la cosa y el valentón a ver compad rango siéntese ahí y mírselo viejo le quedan flojos rangón si te quedan bien si te quedan a chicas nomás ocupa apretarlo aquí compad rango Wilson póngaselo pues ya es el puerto no lo quiere poner para que ponga una zapatillita como la otra vez no no quiere el viejo que tiene willy a ver dime la raza que tiene que agüita este día o qué güey que tiene díganle la raza porque va a preguntar aquí como que no sabe díganle a la gente que tiene anda agüita dijo que y por qué anda así así no es usted no es así usted agüita todo el tiempo anda al 100 porque anda así compadre no sabe estamos pendientes se lo va a llevar el willy en la mano todos los guarachos todos los demás plebones ya traen guarachones jugas pues jugas plebadas pues aquí andamos ya con guaraches nuevos los viejones traen guaraches nuevos gorras nuevas bien comiditos aquí andamos pues no sé que quieran los viejones ahora ya ya llevamos tres cosas ahora que quieren viejones a ver ustedes digan una rifa quiere una rifa es el corico el viejo pero de que o que quieran de lo que yo quiera sí que será bueno voy a leer rifado balones un chorro de cosas para guardar para algo ya sé que le voy a rifar le voy a rifar dinero ya se compren lo que ustedes quieran como la arre pues ya dijo vamos para acá para los ángeles entonces le voy a rifar el dinero y ya que ellos se compran lo que ellos quieren si se lo quieren dar a su mamá si quieren comprar algo para su casa si quieren comprarse un juguete si quieren para ir a la escuela en la semana no sé para lo que ellos quieran cierre el plebado pero no se despeguen que le voy a hacer para despedir el vídeo así fue la tarde con los soñadores diciéndole a todos que sí lo voy a despedir con la rifona no se despeguen vamos a ver quién es el ganador de este dinero que le voy a rifar ahora pues le va aquí vamos pasando por la vida del tren y los viejones que hicieron un mango aquí nos regresamos a comprarle un mangón a los plebones para cumplir el retón es como un tipo de reto esta madre que le estoy diciendo que sí y aparte porque andan albergados a los plebones pues no es como reto más que nada es para que anden al cielo y se diviertan un buen rato a ver aquí vamos a comprarle mango a todos o poco que quieren mango o coco mango 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 a mí a mí y y y y compa Chemo ganó, compa Chemo a ver, ábrelo Chemo, a ver Chemo Chemo, Chemo Chemo, Chemo fierre compa Chemo, ahí le va, le voy a los 500 pesos de una ahí le va, a ver, agárralo 500 pesos compra algo para su casa o cómprese lo que usted necesite viejo ahí no se lo gaste en la máquina porque esa mañita tiene usted y 50 y 50, fierre pues, vámonos cuesta algo up y a Gracias.